bienvenidos a una nueva receta donde les prego lo que es el zodiac para algunas personas que quieren o me preguntaron cómo estaba jugando actualmente el zodiac pero bueno aquí traemos el deck como lo tengo ya lo mejoré bueno a mi capacidad como me gusta me gusta este modo de jugarlo es un zodiac más o menos de planta y los más o menos bueno vamos a empezar con la receta para que vean qué tal como lo tengo obviamente juego triple de costalad con la látigo es una buena muy buena carta o vuelta ya es la que van a cualquier carta de nada más o no importa si salvo no sale doble de rata porque obviamente está 2 si estuviera transparente y a las 3 pero a 2 sigue siendo potente el de vale juego lo que es 2 este hoja pura sangre me decidí a jugarle 2 ya que luego nos quedamos sin bonitos en el deck entonces por eso este juego 2 y aparte hace un más uno cuando es invocado normal especia no se utiliza el efecto pero nada más un peroriete me sirve simplemente para utilizar hacer combos para utilizar algunas otras cosas por lo que es un triple este ya que es nivel 4 y aparte perfecto para enviarlo el cementerio me parece muy muy bueno entonces me parece perfecto nada más pues obviamente es triple planta parte de los juegos y ellos que te quita el normal pero pues bueno con las herramientas de la selección no no me parece una carta perfecta que hace el exciberto solamente juego un un este vital tonia me parece simplemente uno porque aparte de que nada más es una vez por duelo entonces me es como que no importa puedo mezclar goblin para utilizar y hacer ese sincron juego triple obra ya que bueno me parece perfecto para todo este draco cuando utilizan el campo o utilizan algunas cosillas me facilita bastante una maxi una de mejores perfectos juego lo que es doble bufón del pájaro candado me parece simplemente dos es muy buena ya que no tengo la act y bueno esto me parece perfecto de que no se puede estar añadiendo sale por lo que es un garnet y juego lo que es un lazio azul me parece perfecto ya que lo utilizamos y ya no tenemos para invocar nuevamente a ser finita entonces hacemos mandamos a lo que es a lazuli y podemos recuperar al carne o viceversa mandamos a este y luego ya tenemos a este pero es muy bueno cuando lo robas sí pero cuando tienes este agarne es muy bueno ya que este formato es mucho de estar así no es un rey que me parece perfecto y un me parece uno en esta situación ya que todo el mundo está añadiendo y este y este formato es mucho de añadir todo un ser de rai porque porque cada que se añade que no sea por robo o sea robo normal vamos vamos a estar robando nosotros una carta de dos cartas dependiendo vamos a estar robando vale todo lo que es doble twin twister o tornillo gemelo me parece súper perfecto este barro modesto también podemos quitar se jugaría en galaxia no es de la otra la que banea pero esto no lo tengo pero por eso me parece doble my body shield este para flexión ya que anteriormente jugaba estar de perfecto está de verdad ahorita le explicaré por qué no obviamente es el barras excelente carta realmente para utilizar y hacer esos contos jugó lo que es triple ten que anteriormente jugaba dos este pero lo veía que no me salía mucho muy rápido así es que decidí jugar la tercia cuando tenemos ahí podemos tronarla entonces me parece perfecto doble brillant fusion por si la robamos ya tenemos otra y si la hacemos con el efecto del pre de planta es mucho mejor sale pasemos a la zona de trampas una jarra de la avaricia porque juego con jarra de la avaricia porque aparte de robar reciclamos cinco cartas y las mandamos al deck en este caso puedo puedo reciclar lo que es este monstruos del extra y puedo utilizarla muy bien entonces vamos a reciclar bastantes cartas y aparte solamente vamos a probar nuestra cartita salen sodio combat sodio sodio combo prácticamente casi como jarra de la avaricia pero en este caso puro zodiac entonces me parece perfecto dejar de la base luego lo utilizo para rey equivo o algunas otras cosas porque son cartas no no es algo así una sola en warning doble strike de main básicas importantes en el deck ya si el arroz bastante exitan un orden imperial y un carlos content porque jugó carlos content porque luego hay situaciones donde necesito tener un monito digamos el cota látigo podemos ponerlo y pues bueno y no obviamente si no destruyen el calcante y tenemos un zodiac exil solamente utilizamos efecto de total ártico y se lo acoplamos a decir es que no perdemos a nuestro monstruo más bien lo recuperamos o podemos utilizarlo para una orden inferior en ocasiones me ha matado pero hay que saberlo utilizar vale pasamos a la zona de extra zona de extra va a haber alguna discusión en esto pero esto depende de cada quien y bueno obviamente doble de granja es importante el tridente me parece súper perfecto en este de bajarlo y dejarlo es como y lo que todo lo importante también para añadirse y hacer que esté infinidad de combos así es que parece perfecto ya que podemos utilizarlo y añadirnos el bestia guerra y podemos añadir tono también doble chacachino he decidido jugarle yo dos porque porque aparte de invocar el cementerio renacer un zodiac lo podemos dejar allí ya el siguiente turno podemos invocar digo podemos este acoplar a la cota látigo entonces más que nada para eso lo hago hay algunas personas que juegan doble tigre mortal o incluso puedes quitar uno es ella edición tuya yo juego doble chacachino y pues obviamente un tiger mortal parece perfecto ya que podemos desacoplar y por nosotros que nosotros queramos un rarito incluso este lo pueden sacar también que esta división de ustedes o incluso el zodiac con el zodiac matricón pero ya esta decisión de ustedes salen bueno obviamente doble de ajuste mera es importante en este de para hacer estos combos y estar aquí yo juego lo que es un otopic footer es importante yo yo lo juego y más que nada porque lo bajo y luego no saben que como quitárselo porque ya actualmente ya a menos que lo tributen por el este por el que utilizaron los monarcas la carta la que tributa el conductante entonces entonces perfecto invocador sable es solamente uno para utilizarlo por el combo del de los monitos y es que una serafinita es importante la serafinita sin ella no podemos utilizar hacer los combos entonces podemos hacer 5 y bueno aquí nuevamente yo en particular yo lo juego sin este monito yo sé que este monito te ayuda bastante es para utilizarlo yo juego el spark dragon y estar dragón obviamente ahora que consigo mega pues obviamente juego mega sale pero yo juego doble así en un estado dragón porque porque ya en el meta o todo lo actual es destrucción entonces me van a destruir su niego lo baneo y estar los partragón lo protejo de una vez oportuno de hay que proteger entonces por eso juego así no lo juego lo que es igual comento nuevamente pueden jugarlo así y no no pasa absolutamente nada pero ya es diciendo ustedes sale pues bueno ese es mi el de como lo tengo yo el zodiac yo sé que sigue siendo muy roto ya decisión de ustedes quien jugarlo a mi manera o modificarlo sale bueno gente espero que os haya gustado nuestro famoso de sliford si te gustó la receta darle like alguna otra receta que tú quieras puede dejarlo en acá en comentarios y nosotros con mucho gusto lo haremos sale bueno me despido y nos vemos en el próximo nos vemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.